De la cabeza a los pies y al puto ras de suelo Orgullosamente el rap es mi vida, mi despelo Es el combustible que prende la llama cuando me congelo Es el todo y es la nada, como el misterio desprendido del alma Al ser desencarnada, camarada, conozcamos el poder de la palabra Y no fraguemos entre versos, viento en popa, al ritmo sonoro Del bombo clave en esta, mi puta vida loca Y si es cierto que el anfibio muere por la boca, pues moriremos En un largo viaje a lo desconocido, emprenderemos Donde finalmente nos desprenderemos del materialismo De los recuerdos y mi puta egocentrismo Polvo somos, en polvo nos convertiremos como un espejismo Es tan sencillo el sentirlo y es tan difícil expresarlo Hijo de puta soy MC, la calle me ha brindado su regazo He aquí mi génesis, de entre cuatro Soy un elemento en síntesis Lo represento totalmente, sin paréntesis Y contra todo contratiempo, no te miento Que la vida es amarga, pero recobramos el aliento Por nuestros huevos y por este puto movimiento Ya lo sabes loco, soy un poeta barnizado de cemento Que simplemente exterioriza una vida conjugando el pensamiento Sinfonizando el existir con un comportamiento De tilde magnífico, una y otra vez más Llega ese dando vida al jeroglífico R.A.P. Es mi vida, mi credo, mi fe El decirlo aquí me trajo Vivir sin él lo sé R.A.P. Lo llevo en mi, como en mi sí moriré Vivo al día, nadie se imaginaría Que este niño haciendo música estaría Lo que pasaría de lo hubiera Ni pensarlo, ni dejarlo Mucho menos apartarlo Ni por segundos Esto es mi vida Lo que hace palpitar mi corazón Siento una sin igual sensación Me recorre todo el cuerpo Y brota la inspiración Cuando escucho estos ritmos de relax Pasa por esta mente los recuerdos sin el flash Todos mis problemas resolvía Escuchando una que otra melodía Aunque a veces me ponía de cabeza Dando vueltas aumentaba mi destreza Hasta que plasmaba una pieza Decibeles que cruzaban mis oídos Diciéndome en expresa Hasta la fecha 2010 Desde el 06 YKS Prendió la mecha in the place No como en tu face Que solo es por moda O como nueva soda Perdón si te incomoda Pero es que de toda esta cultura El placer es que te joda El rap es como el tiempo Nadie lo puede detener Por ejemplo Difícil mantener el ideal Si al idealista le importa más salir en la revista Que fenomenal Cuando el artista pasa de gorda vista Lo que es original Pero a la mierda Su puto movimiento Si lo real Es esto que yo siento Y en cualquier momento Bueno o malo está conmigo Motivando a este ser Inhalo y sigo Arriba y adelante Adhiriendo el beat A mi como un implante Aunque sea muy vulgar lo que te cuente A diario lo llevo aquí en la mente Aprendizaje sin final Un mensaje no está mal Esta música es la reina del panal R.A.P. Es mi vida Mi credo Mi fe El destino aquí me trajo Vivir sin el no sé R.A.P. Lo llevo en mi Como en si moriré Volví a nacer Y al parecer Solo el rap me queda Un ritmo tan ligero como pluma Y suave como seda Bien me va Es medicina para días en que El sol no sale Y las ideas se enredan Puedo estar en el lugar que quiera Puedo hablar con quien sea como sea Puedo expresar todos mis sentimientos Puedo encimar todos mis pensamientos Darles forma de palacio, de arena Y echarlo a volar Solo encerrarme en mi propia esfera Y ponerme a navegar Soy capitán de barcos Hechos de papel con letras Hundidos en tinta En forma de mar Vivo entre frases y muero al terminarlas Tomo aire y resucito Solo para escucharlas Explotar y cruzar Desde una bocina A través de una cortina Cabezas mezquinas que no saben escuchar Palabras certeras Son tan placenteras Que puedo palparlas E imaginar Pintar sonido Cuando el ruido del planeta se convierte En música callejera Y le da A mi existir sentido Si llego a sentirme esclavizado Aquí domino Si estoy sofocado No pido socorro En rap me forro Corro y borro Todo a mi alrededor Dándole suelo Con efecto domino Y es que la vida ya No me parece un comino Sé que antes de fumar y viajar Tengo que forjar mi destino Y puede mejorar Sin el camino Llevo en los latidos Bajeos clandestinos Dejando rastro Vamos Avanzando el tono Con estilo fino Divago en busca De la inmortalidad Caquino Desde mi dimensión A la cruda realidad Soy el ser respetado Por desconocido Llevo en los latidos Gracias.